¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Estas son las noticias más importantes para este inicio de semana. Comenzamos. Tal como lo anunciaron la semana pasada, autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería este lunes 27 de abril dio inicio a la entrega de paquetes agrícolas en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Aguachapá. En total fueron 70 bodegas las que abrieron desde tempranas horas en las cuales se activaron los protocolos de seguridad para evitar contagios del COVID-19. Con una inversión de 30 millones de dólares serán beneficiados unos 400 mil agricultores de todo El Salvador y las entregas continuarán el próximo 6 de mayo en la zona central y paracentral. El 26 de mayo se entregarán a los agricultores de la zona oriental. El mes de abril es el más violento de lo que va del 2020 en El Salvador. Desde el viernes 24 al domingo 26 más de 50 salvadoreños han sido asesinados en diferentes puntos del territorio siendo los días más violentos desde que el presidente Nayib Bukele asumiera su cargo. Ante estos hechos el presidente Bukele aseguró por medio de su cuenta de Twitter que las pandillas están aprovechando que casi la totalidad de la fuerza pública está controlando la pandemia por lo que aseguró que moverán recursos para combatir a los criminales. Asimismo dijo que se autoriza el uso de la fuerza letal en defensa propia para los soldados y policías. Debido al alza de los homicidios en El Salvador, los centros penales del país se encuentran en estado de emergencia máxima y en las últimas horas autoridades de gobierno han anunciado que desde el domingo 26 los pandilleros de bandos rivales se encuentran juntos en las mismas celdas. El gobierno de El Salvador solicitó que se prorrogue el decreto número 593 del estado de emergencia que se vive en el país por la pandemia del COVID-19. El presidente del Parlamento, Mario Ponce, dijo que la comisión política emitió este lunes 27 de abril dictamen favorable por lo que la prórroga será sometida a votación en la próxima plenaria esta misma semana. Con esta sería la cuarta prórroga de dicho decreto y de ser aprobada la cuarentena domiciliar se extendería hasta el 16 de mayo. Y el fiscal general Raúl Benara informó por medio de su cuenta de Twitter la captura de dos personas identificadas como Oscar William Meléndez Herrera alias Chiquitín Blackberry o Cuto y de José Darío Ruiz Peraza alias AR o Mentiroso. Según detalló el fiscal, ambos son acusados de haber coordinado los homicidios el fin de semana recién pasado donde al menos medio centenar de salvadoreños fueron asesinados. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédense en casa. Soy Ana Birma Markelli. Regreso mañana para compartirles más información.